¿Y qué significa la B de Taehyun? Esta es la historia del nombre artístico. Sabemos que antes de debutar, los idols deben prepararse de muchas maneras, practicar su canto, entrenar rutinas de baile y más, pero también deben tomar decisiones acerca de cómo se mostrarán ante el público. Algunos eligen usar su nombre real durante las promociones, mientras que otros optan por adoptar un nombre artístico que les permitirá crear su nueva imagen. Ahora el intérprete de Sweet Night es conocido alrededor del mundo como B, un nombre sencillo, fácil de aprender y pronunciar, que además se adapta perfecto al público internacional que sigue sus pasos. ¿Te imaginas cómo fue que eligió este nombre? De acuerdo con Stylecaster, este chico fue asesorado para... y al final le propusieron tres alternativas, entre las cuales se encontraban Six Legs y B. Tanto sus compañeros de BTS como el P.D. Vancey Hugh pensaron que la última alternativa era la mejor, pero la decisión sería de él. Taehyun optó por seguir estos consejos, pero decidió darle un significado especial a su stage name. El idol señaló que B representa la victoria, es decir, el éxito que esperaba alcanzar y que ahora puede disfrutar gracias a su trabajo. Por otro lado, el nombre elegido por la familia de Kim Taehyun para este chico también posee un significado importante. En Corea del Sur se considera trascendental la manera en la que se decide llamar a los hijos, pues se cree que el significado de los nombres se refleja a lo largo de sus vidas. El nombre de Taehyun lo eligió el abuelo del idol y significa, todo estará bien, incluso frente a los momentos difíciles. Considerando todas las pruebas que el cantante ha superado hasta estar en el sitio donde se encuentra ahora, creemos que fue una elección muy acertada, pues mantuvo siempre en mente su sueño a la hora de superar cualquier reto y alcanzar sus metas. ¿Te imaginabas que los nombres de B tendrían un significado tan interesante? Así como sus talentos y buen look, nos impresiona cada vez que suba al escenario. La historia de este intérprete está llena de sorpresas.